bien bien vamos a ver aquí vamos a compartir pantalla bien bien estamos acá vamos a darle continuidad también estábamos hablando en la clase pasada pero bueno antes de mostrarle esto de acá y algunas herramientas y aún vamos a hablar un poquito de ética de desarrollo y luego hablar un poquito de la iso y vamos a una asignación que yo tenía podríamos hacer aquí pero para no durar cuatro horas que luego yo encontré un señor ahí que explicó excelentemente bien lo que yo necesitaba que ustedes vieron y como yo necesito que ustedes monten ese video citó entonces ahí también nos grabó un tiempo porque estaba viendo el vídeo y juntamente con él te lo va a montar el siguiente sitio que yo necesito que usted que este monte que también le va a servir de práctica para la para un tono de trabajo que usted tenga usted va a ver que van a ver muchas herramientas que te van a permitir al tema de monitoreo porque seguir un plan de trabajo siéndole honesto no es tan sencillo como se ve ya qué como le digo muchas veces uno tiene demasiados hardware en una empresa entonces no están no es tan sencillo como darle seguimiento a todo lo que sucede dentro de dentro de esa empresa obviamente existen muchísimas herramientas que te van a ayudar a monitorear a poder saber cuando alguien hace un cambio existen muchísimo de pago obviamente lo de pago sólo más seguro yo siendo honesto porque al final para lograr tener un inventario tú necesitas abrir algunos puertos que hay que instalar algunos agentes que siempre están escuchando y es un temita con eso hay muchas empresas bueno y sobre todo las empresas grandes tienden a pagar la licencia porque tampoco es que salga muy costoso tenerlo pero las empresas no todas las empresas te van a decir ni que para que tú tenga un inventario actualizado que tú puedas ver cuando hacen un cambio los inventarios de software que tú tienen cada computadora que si te cambiaron una computadora y te instalaron otra que te detecte que se está la computadora no toda la empresa te van a darle con presupuesto para que tú instales pero donde se pudiese implementar un cgc y verdad el tema de seguridad casi seguro que si te lo van a te van a dar el presupuesto porque esas empresas ya trabajan de manera organizada es una parte importante que yo sí quería mencionar el tema de la de la ética a nivel de desarrollo seguramente porque qué pasa con el tema de la ética y es un tema que quería tocar por qué acá cuando te trabajan de seguridad la ética profesional es crucial en qué sentido yo no sé si alguno de la que le ha tocado que lamentablemente cuando trabaja en esta área muchas veces usted es uno de los más odiados porque porque usted que van a poner las restricciones y lamentablemente ese es sus roles en su trabajo está prácticamente ahí para proteger y ahí no vale que seamos amiguitos que ya no valen nada usted tiene que regirse por la regla porque usted recuerde que usted sabe seguridad si usted habilita uno de los vectores de ataque entonces tendríamos problemas entonces qué pasa la ética viene siguiendo esa pequeña voz en su cabeza que le va a decir lo que está bien y lo que está mal pero puede cambiar dependiendo del contexto donde se encuentre se puede ver desde mucha perspectiva el tema el tema de la ética porque se puede ver en el enfoque de los derechos que maya mayormente se seguía por el principio que establece un individuo entonces muchas veces cuando uno lo ve de esa manera esos derechos fundamentales incluyen el derecho a la verdad a la privacidad a la seguridad también todo puede ver un enfoque de un enfoque del bien común que propone que las acciones éticas son los beneficios a toda la comunidad entonces pero algo interesante de esto de la ética que lo podemos google los 10 mandamientos los 10 mandamientos de la ética informativa y ese bien que esas son las cosas como quien dice la tablita que usted tiene que tener su oficina y como si fuera la tabla de los mandamientos todo te dice la primera nos hará una computadora para dañar a otros que ya no interferirás con el trabajo ajeno no indagarás en los archivos ajenos no utilizará una computadora para robar no utilizará la información para realizar fraudes no copiarás utilizará software que no hayas comprado no utilizará los recursos informáticos ajeno sin la debida autorización no te apropiarás de los derechos intelectuales de otros deberás evaluarlos las consecuencias sociales de cualquier código que desarrolles siempre utilizará la computadora de manera de respetar los derechos de los demás en teoría en teoría nosotros deberíamos trabajar dentro de esos mandamientos y también las personas que están dentro de nuestra empresa recuerde que las las mismas personas que son parte de los activos usted recuerda la primera clase que yo decía mira cuando no está diseñando un plan de seguridad tiene que recordar que tienes usuario que tiene información y que tiene infraestructura y una de las partes más complicadas para tu manejar para tu controlar y para tu crear políticas son los usuarios por eso que ustedes ven que cuando uno se entra el mundo de la seguridad que como yo me decía la primera clase yo recuerdo cuando yo comencé a hacer mi primera certificación de seguridad ya yo venía de hacer una ética hacking y yo pensaba que la de saber seguridad era vamos a decirlo así más allá de lo que era ética hacking enseñándome más técnicas pero cuando yo vi toda esta documentación y al informático no le gusta mucho la documentación los estándares los procesos entonces la clase de seguridad muchas veces el concepto uno lo ve un poquito equivocado o sea yo soy del área de seguridad pero usted está para asegurar el ciberespacio y por ende tiene que saber también los estándares las leyes que ríe esa esa seguridad que hoy justamente vamos a hablar de una de las leyes de acá que se ha ido promulgando en el congreso de la de saber seguridad varias normativas por ahí entonces se creó un instituto también para el tema de la seguridad república dominicana que es importante que usted sepa cómo va eso y realmente no estamos mal justamente yo hablaba con una persona que estaba involucrado en eso tengo que volver a hablar con él para ver en qué va para que me actualice y justamente un estudiante y trabajaba trabaja en ese tema en el gobierno y la verdad nosotros está en el lugar 100 y algo a nivel de seguridad en el caribe como bajando y creo que hace como buenos tres meses atrás estábamos como en un lugar 40 o 50 a nivel de forma de fomentar el tema de la salud de saber seguridad y de crear leyes todavía así tiene mucho vamos a decir muchas lagunas sobre todo el tema de la cultura porque es difícil en instituciones públicas tú fomentar el tema de la cultura porque recuerda que es muy cambiante pero quizás cuando ya yo estoy teniendo esa cultura bien otro público y ahí darle continuidad a ese plan de seguridad a nivel de instituciones públicas se complica para quizás lograrlo habría que privatizar realmente el tema de seguridad para poder lograr un cambio notable entonces te recuerda que también yo hablaba esa parte en el tema de los gobiernos que hay que tener mucha delicadeza con eso entonces cuando usted comienza a explorar con el tema de la seguridad hay que hay que tener hay que estar claro vamos a decirlo así si hablamos de la ética como tal y te llegas de un cliente tendríamos que analizar si yo te digo que acceder a los a los archivos de un cliente para cómo para ver cómo un colega está tratando su caso no sería ético no sería lo correcto por eso le digo que muchas veces la ética uno tiene que acompañarla y tratar de que la gente que está en nuestra empresa también tengan esa cultura de esa ética yo sé que la mayoría de empresas hay un conveniente yo creo que lo mencioné una de las clases una cosa más que te tolores de cabeza cuando se filtran el tema de la nómina de una empresa porque quizás tú entiendes que tú trabajas más que el otro y que tú entiendes que fulano cómo va a ser que gana lo mismo que yo si mi puesto es más importante cómo va a ser que yo gano de 5 mil pesos más que la que limpia son los argumentos cuando se filtra cuando tú eres encargado de un departamento y se filtra esas nóminas señores es un problema el empleado se desmotiva que no debería ser no debería ser en ningún momento se debería filtrar no se debería afectar es la realidad uno que se deberían por eso que digo que debería protegerse esta información porque esa información sea vamos a decirlo así no tan alto como 15 para la empresa de que el impacto pero si causa un impacto negativo está bien no es que la empresa se vaya no va a dejar de trabajar se va a desplomar porque una persona de dos motivos pero compro donde te va a impactar de manera negativa entonces si tú lo puede evitar lo ideal sería tratar de evitarlo porque porque usted va a tener luego se puede llevar también a cabo y tenemos que hablar de lo que es el delito cibernético y tú dirás ok qué se supone que usted es el encargado de eso contable de seguridad informática usted que está haciendo una maestría de seguridad el delito informático o el delito cibernético y yo le digo que esto no es que sea complejo el tema de la seguridad en cierto sentido cuando te lo se siente lo analiza vamos a decirlo así complejo de tú hacer las cosas bien pero tú mantenerlo a través del tiempo que tú elabores un cgc y para una empresa y cumplirlo a cabalidad ese es el problema ese es el problema porque que al final primero tú no lo vas a poder hacer solo es lo primero tú necesitas un equipo de trabajo es decir tú necesitas que tu equipo vaya a cubrir a los objetivos que tú tienes para poder lograrlo entonces algo tan sencillo como hacer un inventario que si tú no tienes mucho equipo te recuerda la plantilla que yo presenté en la clase pasada con esa plantilla te lo resuelve ahora para yo poder decir que tengo un plan de seguridad acuerda la ISO 27001 entonces yo tendría que hacer la documentación porque la ISO 27001 lo que te va a dar son las normas pero más bien la de cómo tú deberías tener también organizada la documentación de ese plan porque cuando yo te digo que voy a hacer un plan desde la gestión de riesgo levantamiento de activos a nivel de hardware a nivel de software yo tengo que tener un plan eso que se trata de uno crear ese plan de trabajo que yo necesito entonces pero sabiendo te recuerda una de las clases que yo mencionaba los tres pilares cada vez la confidencialidad disponibilidad integridad y fumo desarrollando cada uno de ellos porque en base a eso que usted va a crear su plan ahora sabiendo que pueden cometer delitos informáticos entonces cuando usted habla del delito informático obviamente usted va a tener la computadora que va a ser el centro para cometer ese delito entonces si usted tiene un delito informático por ejemplo un ataque de más o un hackeo o ataque de negación de servicios que son a los cuales usted tiene que hacer frente y usted dirá ok pero para yo hacerle frente a eso es muy complejo yo hacerle frente bueno yo no sé si bueno imagino que alguno de aquí de ustedes ha trabajado con confort y gay me imagino que quizás tal vez y tal vez no no sé pero en forma de gay lamentable en esta clase no le puedo explicar cómo configurar uno pero yo en nuestra clase sí bueno subí un vídeo en youtube recientemente explicando cómo configurar por lo menos una política básica de comunicación pero cuando nosotros hablamos y y los faros son de demasiada importancia ahora mismo sobre todo ahora con el piso de todo con el tema de los ataques que yo puedo recibir porque anteriormente lo que hacemos de una vieja escuela utilizábamos los routers y muchas veces a todos nosotros aplicábamos los acciones y los firewalls mayormente lo hacían a nivel de software que se pueden vulnerar más fácil que el de hardware pero yo pensaba que con un router o la mayoría de personas entendían que con un router ya estaban salvaguardados porque porque te aplicaba los acciones en cierto sentido te refería a ciertas cosas pero mantener ese router creando acciones para tu control a una empresa olvídate que tarde o temprano te iba a fallar en una política o en la organización de una acciones tú no ibas a tener antivirus y podía fallar eso era sí o sí sé qué pasa con este tema de los routers hacer en los routadores su objetivo principal es encaminar la red entre diferentes segmentos que los paquetes de viajes entre los diferentes segmentos de la que tú tienes por eso se necesita un firewall hoy en día hay un firewall en pgw next firewall next generation no ngfw next generation firewall que ya te traen por ejemplo el antivirus te traen application control te van a traer la delegación de servicios te van a traer el ips el de o ese o sea te van a traer prácticamente todo ahí centralizado te dirás por eso sí pero eso me imagino que hay que pagar a cada servicio digo bueno la mayoría sí con licencia y tú tendrías que pagar la otra opción que tú tendrías configurarlo tú a nivel de opción hay muchísimas herramientas pero no lo que yo recomiendo porque tú sabes cómo tú vas a mantener esas herramientas actualizadas tú vas a tener un equipo grande atendiendo a todas las vulnerabilidades posibles que puedan existir para tú mantener tu empresa actualizada lamentablemente hoy en día ya no una solución que uno pueda decir que usted la puede implementar en una empresa anteriormente yo no soy honesto yo resolví a todo todo prácticamente con con open source yo quería un firewall bueno yo tenía pfc lo que fuese yo buscaba una solución open source la implementaba y funcionaba a largo plazo y si yo le digo usted que recibió un ataque durante todo el tiempo que lo utilicé le estaría hablando mentira porque realmente no pero qué pasa cuando ya tú estás dentro del mundo de seguridad ya tú entiendes que no que el hecho de que yo tenga de software lo hayan funcionado a lo largo del tiempo no significa que sea una buena práctica usted recuerda que yo le decía que si a ustedes le pasó un inconveniente grave dentro de su empresa o o la empresa que usted está responsable o a cargo no es usted que va a verificar mayormente le van a contratar a una empresa auditora entonces si yo no tengo buenas prácticas yo soy culpable ahora ahora bien si yo tengo buenas prácticas me puedo salvar porque dentro del mundo de seguridad estamos claro que tú no puedes evitar todos los ataques eso es imposible entonces al final el objetivo es tú tratar de poder minimizar esos delitos informáticos entonces cuando usted habla de esos ataques como si puedo entrar por acá y ver si se quiere conectar vamos a ver porque siempre le da un tecatec creo que está vamos a ver si no funciona vamos a intentarlo otra vez ahora sí el windows el motivo no sabemos pero windows a verificar si tengo alguna ah bueno como esto vamos a ver si esta laboratoria está activo todavía porque si está activo pudiésemos ver algo de un firewall de cómo se vería por dentro no sé si alguno de ustedes ha utilizado ese trabajo porque yo no sé si lo han utilizado seguro de ustedes lo ha utilizado si no yo les recomiendo honestamente que comiencen a explorar sobre ese firewall porque porque en la mayoría de empresas usted se va a tratar con él hay tres tops que tiene Ford y que usted tiene ahí para lo alto usted tiene Meraki que prácticamente son los tres firewalls que usted tiene que dominar sí o sí diciendo esto cuando usted domina un firewall ya lo que cambia es realmente la interfaz gráfica de esos firewalls y que uno tiene una cosita más que otro pero al final todo esto te van a venir con el mismo tema de la SD1 quizás el concepto de Bidon en el otro se llame diferente porque al final sigue siendo el mismo concepto que las políticas al final es lo mismo porque tú tienes que tenerse cosas tú tienes que ir de la más específica a la más general lo que van a cambiar son cositas de implementación siéndole honesto a ver si yo le tengo algún no no 1,2,3 perfecto bueno entonces queda la 200 vamos a ver si todavía está activo si está activo si está activo tenemos suerte porque lo vamos a poder ver no murió vamos a ver si tengo otro exacto vamos a ponerlo aquí bien a lo que carga vamos a continuar hablando un poquito del tema ético porque aparte del tema ético también usted tiene que saber una parte importante que por eso yo decía que dependiendo del país que fue lo que le dio a esta hora hubo problemas problemas un segundito un segundito bien bien cuando usted habla de delito informático algo muy importante que también tiene que saber es el derecho cibernético eso es parte esencial de usted como sabe el tema de saber seguridad usted va a tener un derecho cibernético entonces qué pasa cuando usted habla de derechos cibernéticos cuando usted escucha la palabra derecho ya usted sabe que van a venir un sinnúmero de leyes o sea cuál es el problemita para nosotros que hay demasiadas y usted dirá ajá por eso bueno que existan demasiadas bueno sí pero el tema es que dependiendo el caso que sea y dentro del área que usted tiene usted tiene que manejar esas leyes y por eso es que el mundo de saber seguridad que hay es que la gente se pierde tiene tantas áreas porque yo tengo que lo que se dedica al tema de ética hacking pero tú va a tener también lo que se dedican a atléticas aquí en forense que la dirección el enfoque totalmente diferente a la ética en tradicional donde el forense sí tiene que manejar la mayoría de leyes porque al final está buscando rastro y usted también como parte de si usted es dirigente del proyecto y usted es el encargado del departamento de saber seguridad obviamente también usted tiene que manejar las leyes dependiendo del país donde se encuentre pero la mayoría se crean en Estados Unidos o comenzaron a crearse ahí aquí estamos intentando crear nuestra propia ley pero verdad como le dije mayormente nacen ahí entonces cuando te hablo de un derecho cibernético usted tiene que estar claro que van van a existir la palabra leyes dentro de ella porque las leyes existen para prohibir los comportamientos no deseados eso es lo que usted quiere al final entonces justamente en Estados Unidos eh usted va a tener la la ley estatutaria eh también usted va a tener ahí derecho administrativo y el derecho común pero dentro de esas leyes va a haber un sinfín porque usted va a tener ellos tienen una federación se llama FISMA incluso cuando usted busca información sobre ella en o en Google ya lo hay dice American Cyber Defense Agency Federal Information Security Modernization viene siendo la ley federal de administración de seguridad de la información entonces ¿qué pasa? los sistemas federales contienen una gran cantidad de información valiosa eso viene desde el 2002 el FISMA o sea el objetivo de ello prácticamente era cubrir los sistemas TEI entonces desde el 2002 que ya sabemos un problemita que hubo antes de ahí de 2002 en Estados Unidos de la que hay cambio prácticamente todo para la forma de pensar del americano cambio en ese incidente se luego vino esa ley a que a cubrir esos sistemas de TEI de agencias federales para que no existiera de ningún tipo un filtrado de información o o vamos a poner el expediente de una persona no se pudiese filtrar tan fácil entonces el mismo FISMA trata de que las agencias federales puedan crear un programa de seguridad de la información que incluya evaluación de riesgo un inventario de los sistemas TEI que tenga capacitación de de concientización de seguridad que tengan procedimiento de respuesta a incidentes porque recuerden lo que yo le dije en una de las clases no es que no te vayan a atacar es que si me atacaron yo tengo que tener un plan de respuesta rápida ante ese accidente ante este ante ese incidente eso es lo que quizá yo quisiera tener no es que no me vayan a atacar porque en algún momento va a pasar de eso uno está más que claro que en cualquier momento puede pasar entonces ¿qué pasa? ahí mismo dentro de esas leyes en Estados Unidos también ellos tienen secciones ¿por qué? porque van a tener leyes para finanzas para no necesidad leyes para contabilidad por esa información que encontré ahí leyes para sobre todo la tarjeta de crédito fíjense que esta la tarjeta de crédito me da dolor de cabeza ahí ya recuerda que hay un descontrol temendo con el tema de la tarjeta de crédito leyes para el tema de la criptografía esta de aquí ha sido uno de los dolores más más grandes de cabeza que tienen ahora mismo ustedes saben los filtrados con los famosos clonadores de tarjetas que la verdad se ha salido de control la gente piensa que eso se ha controlado por eso sigue igual y de aquí cada vez de manera descarada cuando se entra a veces tiene gente agregando whatsapp y ve que te dicen mira te compro tal producto y y solamente tú me pagas un 60% estoy seguro que esa persona está en tema de declaración de tarjeta porque póngase a pensar qué beneficio va a tener con él acepta la compra y tú nomás de pagar 60% y muchos y son tan descarados como que no no tienen tema de conocimiento de seguridad que lo hacen a nivel público prácticamente entonces utilizan mucho el tema de ingeniería social para poder lograr ese tema de tarjetas por las leyes cada vez más la están haciendo más fuertes ustedes saben que generar leyes toma un tiempo la verdad que la puedan aprobar para que luego se puedan aplicar para porque una ley puede chocar con otra ley y eso es un tema a veces no es tan fácil como uno lo ve y que ah mira pero por qué no tienen una ley que no una tarjeta de crédito 20 años de cárcel no porque hay que ver el tema de la constitución el tema de que si esa ley interfiere con otra ya creada o se creó una en tal tiempo eh es un tema pero es importante de que ustedes puedan manejar esas leyes porque cuando usted habla de finanzas una de las leyes principales que usted debería manejar es la famosa GLBA y yo se la menciono porque cuando usted no se ha decidido tiene que hablar en base a que si es de finanzas vale a su empresa ah mira estaremos viendo la ley de leyes es especial para la industria financiera eh porque porque esta ley proporciona también disposiciones de exclusión voluntaria para las personas o sea esta ley te va a decir a ti y a las instituciones esa información tuya cómo se va a compartir en una organización durante una transacción comercial sea esta ley viene a proteger realmente al usuario final si tú eres una institución financiera y tú eres parte de y tú eres parte de la seguridad entonces esa ley esa es la ley que tiene que leerse para saber hasta qué punto usted tiene que proteger la información del usuario final porque vino a restringir a esas instituciones entonces recuerde que ese es un rol recuerden que ese es un rol que yo siempre he dicho eléctrica hacking en un vídeo de 10 minutos en youtube eso eléctrica hacking porque lo que usted quiera hacer a nivel de ética hacking cuando tú haces un animal por ejemplo que tú descubres las vulnerabilidades de los puertos abiertos es simplemente ver la versión que el mismo animal te lo da la versión del protocolo que están utilizando y usted pone así mismo exploit para terne o para hacerse a ssh en la versión tal y él te va a dar paso a paso como tú vas a ejecutar ese exploit para poder vulnerar la computadora el firewall lo que sea que tenga ese exploit es tan simple que a veces las reglas de seguridad son sencillas lo que pasa que uno no se detiene a pensar porque porque no tengo un plan pero cuando yo creo un plan siguiendo los estándares lo que me dicen los estándares la buena práctica de cómo cómo yo debería hacer una contraseña buenas prácticas para crear una contraseña según la iso ya les sabe el estándar o según la nis en los bancos se implementa mucho el COVID-4, COVID-5 vamos a leerlo para el tema de los controles la iso 27002 la iso 27002 para el tema de los controles yo puedo seguir un estándar y en base a ese estándar yo comenzar a crear lo que yo necesito porque es que yo no le puedo decir a ustedes la institución financiera mira para una contraseña una institución financiera vamos a hacer esto no, 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 no es que cada institución es diferente ahora yo tengo que saber si cuál es una buena práctica de una contraseña la documentación tú lo has conseguido a quien quiera ahora el tema está en yo crear la documentación y cada vez que se abra una una contraseña el tiempo que va que va a que va a descalucidar esa contraseña se cumpla eso yo justamente recuerdo el año pasado que nosotros comenzamos a implementar uno y dijimos que los correos prácticamente la contraseña se iba a veces a cada tres meses ya se aumentó a cada seis el mismo gerente no hubo forma de convencerlo de que tenía que cambiarla alguien no puede estar pidiendo esa contraseña a cada momento pero no a cada momento cada tres meses te solicita un cambio lo explicaba por la información sensible que él maneja al final bueno damos otra opción ahora certificación de dos factores que también la gente de ustedes vieron ahí la gente de Google y la misma gente de de Microsoft te dieron una aplicación de autentuquero y de eso está excelente para el tema de doble autenticación tú me entraba una empresa nueva y él te va a pedir un código que tú tienes que confirmar escribir ese código para poder confirmar para tu poder loguear pero independientemente de tiene que que no debería la mayoría de nosotros que uno lo hace pues yo lo hago pero yo soy consciente que no debería a veces uno uno hace la cosa mal por valancia yo no debería dejar mi cuenta de yo debería configurar el tiempo a esa cuenta mía de hot menos seres que después que yo tengo dos horas sin usarla que se logue se vence el token porque porque mi computadora se puede quedar abierta a mí olvidarse y otra persona venir ahí a encher a mis documentos mis correos o hacer un foto que cada vez que me llegue un correo a mí le llegue a él y tener cuenta será cuando te va a tener que a los seres que hay este correo que me pusieron aquí o sea un gerente fácilmente cualquiera puede venir se le conectó y en el correo le pone un forward y él ni sabe y toda la información que llegue toda la información que llegue le va a llegar a esa persona también y a veces la información señores significante pero en las informaciones cuando yo capturo todo eso la información es el poder es que habrá una compañía prácticamente entonces también la contabilidad también va a tener otro tipo de leyes hay una ley que se llama que también se creó en el 2012 pero la tarjeta de crédito incluso aquí se utiliza esa misma aquí prácticamente se utilizan todas las leyes de Estados Unidos no tengo ni idea si usted quiere implementar en un sistema el cobro de tarjeta de crédito usted va a tener que estar certificado por el PCI es el PCI DSS es el estándar de seguridad de datos industriales tarjeta de pagos te van a dar todas las reglas a nivel de contratos que buscan proteger los datos del pago del titular de la tarjeta y yo siendo honesto yo siendo honesto yo siendo honesto al principio que eso no funcionaba bien y cuando yo le digo al principio yo estaba en los dedos de 2020 por ahí 2021 ahora sí ya como que están más son más estrictos la compañía de pago parece que le pasaron un par de cositas por ahí un par de demandas ahora para para tú lograr que tú quieres un sistema y tú quieres lograr que el sistema se cubre que el sistema se cobre vía tu sistema y no por el vía de ellos te la van a poner en chino como tú quieres el pago más rápido muchas veces tú quieres integrar el pago que llega a tu base de data la información de los clientes ya mucha la mayoría no te está permitiendo eso lo que hace es que te dan un link como un webview que te cargue con la página de ellos que pongan la credencial de ahí la transacción de pago pasas por allá y luego te envían la información o luego te envían el pago yo recuerdo que en el 2020 estábamos haciendo una aplicación y era urgente que yo necesitaba integrar el sistema de pago por aceptar el crédito ellos me exigieron a mí que tenía que estar certificado en el PCI y luego yo verifiqué un cursito que había sabe que ahí mismo en internet aparecen las respuestas del examen lamentablemente yo necesitaba certificarme en menos de una semana yo le dije a uno de los muchachos mira lejete lejete ese par de preguntas y coge el examen una vez se pasó el examen pero luego cuando la gente se acaba registrando ahí fue que a mí me dio pánico poner mi tarjeta de crédito en cualquier lado sin yo saber las certificaciones si esa empresa está certificada a nivel del PCI te dirá pero ¿por qué? porque en mi base de datos yo tuve que manejar lo que se llamaba la ética profesional obviamente pero no todo el mundo va a tener la ética profesional en mi base de datos daban todos los los agridas de la tarjeta de crédito con su saldo con todo que debió estar encriptado por al principio yo no estaba utilizando según las leyes si yo tenía que utilizar un algoritmo de encriptación bla 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 pero por la rapidez del proyecto yo no estaba encriptando esa información esa información estaba llegando plane por eso a mí me encanta la seguridad de la gente de 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 ellos te mandan prácticamente un alias de tu yo ni siquiera el apoyo de tuyo se guarda en la base de datos del otro cliente es un alias que es rarísimo o sea que si te quieren hacer una campaña de marketing tú ni sabes quiénes son los que están registrados ahí porque son unos correos rarísimos eso se llama seguridad porque están protegiendo ellos saben que tienen que proteger esa información imagínate que la gente se registra con el correo de Google ya yo tengo tu correo por forma rápida ya yo te puse un plan de marketing y comenzar a mandarte mucha información sin querer ese tipo de información cuando usted habla de tarjeta de crédito recuerde PSI usted lo va a tener que sí o sí estamos hablando que ahí por tú transmitir datos compartir datos de una persona de su tarjeta de crédito estamos estamos hablando que hay multa hasta altamente un millón de dólares y si la situación fue muy extrema te vetan de por vida que tu compañía no puede hacer pagos o procesar pagos a través de tarjeta de crédito para que tú tenga una idea yo por eso le decía que aquí estamos avanzando se está avanzando rápido con ese tema porque por el tema de la clonación de tarjeta que hay aquí para tratar de regular un poquito eso y que si por ejemplo yo fui a una institución de de una bomba de gasolina me clonaron la tarjeta en esa bomba de gasolina la gente que está ahí va a tener que ser responsable de mi dinero y le van a poner multa obviamente dígame Omar si eso le quería preguntar del tema de eh aquí que como se está implementando eso porque ese PSI no se cumple aquí o si estamos obligados mira aquí todas para que tú tenga una idea lo que pasa es que uno no lo sabe Azul Carnet que son las que mayormente se trabaja con con temas de tarjeta de crédito están certificadas por la PSI para poder operar es decir que deben de regirse por el estándar PSI lo que pasa es que como tú no sabes la ley tú no reclamas porque realmente el negocio tiene que ser responsable tú no tiene que ver que vende que fue el vendedor no tiene que ver con ese tipo tú tienes que ver con la empresa donde te hackearon ahí tu data e inclusive señorito no se imagina la capacidad que tiene Indotel para el tema de rastreo los equipos que tiene también lo que pasa es que como que aquí la gente no sabe que tenemos la capacidad y como que nos apreciamos como por aquí realmente en Indotel hay unos gurús de seguridad y bueno antes yo sé que te rastreaban la mínima cosa cuando te estaban chantajeando y te entraban en eso y te rastreaban y hasta si alguien subía fotos tuyas o filtraba fotos tuyas eh sabían quiénes eran y le llegaban al hogar porque eso es sencillo saberlo eh aunque a veces la gente cree que eso de la NASA porque al final tú te conectas ajá eh yo yo le inventé venir porque por ejemplo yo estoy viendo mucho ahora en en microempresas que hay gente que están instalando programas el sistema de facturación y eso que le dan unos unos lectores de tarjeta que tú lo consigues por por Amazon por Ebay por lo que sea que eran los lectores de tarjeta que se usaban para clonar tarjeta entonces tú tienes ahí un por ejemplo una un puesto de comida rápida o una tiendecita que compra la que la gente compra la ropa por Shane pero ya está vendiendo su ropa en un local eh está cobrando por tarjeta y no sabe qué peligro se está poniendo si en ese establecimiento quien está manejando así como usted dijo el sistema el software que le instalaron no ha inscrito esa información y alguien eh logra romper esa esa poca seguridad que tenga y va a copiar los datos de la tarjeta igualito sí o sí lo va a copiar y es un problema está llegando eh el emprendimiento por el desconocimiento exactamente por eso por eso es un tema que yo le digo de cultura o sea de uno empaparse pero imagínate una empresa se le complica a uno eh poder lograr que los empleados entiendan lo importante que es imagínate a un usuario final por eso es que se lo clonan tan fácil esa tarjeta dígame no que sobre el tema de las certificaciones de la PCI eh aquí hay si hay institución incluso yo trabajo en una institución que si se certifican a los micros y a las medianas empresas eh por PCI si yo me tuve que certificar para poder operar incluso para poder exactamente si van a utilizar algún programa ya sea carne o azul le exige la certificación de PCI obligatoriamente para que ellos puedan operar dentro de la institución o sea de la para poder eh hacer la tarjeta eso es así señores y el trabajo de nosotros a nivel de saber seguridad por eso yo me decía es este uno sabe que existe el PCI para poder cobrar porque se supone que usted va a tratar de proteger esa empresa pero nada más no es tratar de proteger la empresa de que le vayan y que hackear no es que hay un tema de información que a nivel del cliente también ese cliente que llegó ahí esa información debe proteger pero la mayoría de clínicas para que usted tenga una idea a nivel mundial los datos médicos son los datos más críticos en la escala de prioridades de información los datos médicos es decir que si yo pongo una clínica en teoría que por eso que la ley aquí se está promulgando tanto y le están dando forma a eso en teoría yo debería tener estándares de seguridad yo debería estar certificado por alguna institución mundial que me avale que yo tengo todos los procesos de seguridad implementados para poder operar como clínica y poder guardar la información médica de esos pacientes fíjense con el temita que tenemos ahora aquí en República Dominicana donde la provincia hay huevo ¿verdad? creo que es un problema para llegar tremendo eh imagínense que comiencen a afectarse los nombres de esas personas hay muchas personas esas que pueden hasta atentar contra su vida o sea estamos hablando que en cierto sentido filtrar la información de esas personas sería como un atentado debería ser considerado como un atentado y estamos hablando que todo atentado de una persona prácticamente son 20 años de cárcel más o menos si fue un intento de homicidio o sea tú filtrar la información de ese tipo hacia una persona que no tenga la inteligencia emocional de manejarlo que por eso que va a haber muchas penalidades aquí con el tema de que a una persona consiguió un video privado tuyo y lo publicó lo posteó van a haber consecuencias muchas sobre la vida de personas que se han destruido por ese temito bueno al final usted dirá no te grabes o no lo hagas o no te tomes fotos o en la empresa no utilices contraseña en tu teléfono o no te corre en redes wifi públicas sí eso lo sabemos nosotros que la verdad tú no tú no deberías ponerte porque al final van a haber delincuentes serionéticos que te van a tratar de extorsionar con esa información pero también tiene que haber una consecuencia de esos delincuentes que lo están haciendo para tratar de minimizar y que no lo hagan tanto esa es la idea entonces miren lo que pasa dentro de las mismas leyes cuando usted se va a la ley de la protección de la privacidad señores ese otro mundo déjame ver si me aparecen aquí porque eso es otro mundo aparte pero que son las leyes que hay que leerse la privacidad miren una aquí agua aquí salió la república dominicana bueno para que usted vea ese documento pesadísimo déjame ver si cargas creo que fue Faride una de las primeras que comenzó con este tema miren ahí la ley número 172 13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentado en archivos registros públicos bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinado a dar informes sean estos públicos o privados y ahí comienza miren esa ley a detallarte todos los apéndices los artículos vea uno aquí instituto de los archivos de datos personales los archivos de datos personales no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o al orden público siendo eh debidamente registrados y apegados a los principios establecidos de esta ley calidad de los datos el tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberán hacerse respetando el principio de calidad es decir los datos personales que se recojan eh a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos y pertinentes en relación al ámbito y finalidad para lo que se para lo que se obtuvieron es decir que si fue para un acto de nacimiento los datos personales de ahí tu data no se lo pueden compartir otra gente no se lo pueden compartir sin una previa autorización o sea ahí comienzan a detallar de los derechos de la sección 2 eh el documento está bien interesante y también ahorita voy a hablar de otra norma que se están construyendo acá pero todas esas leyes están en la misma base de las leyes de Estados Unidos por ejemplo hay una ley no se la veo por acá ley de privacidad vale acá de 1974 no se aparecen imágenes con más leyes muy bien mira cómo te dice la ley de privacidad de 74 protege su información personal mantenida por el gobierno federal en el sistema de registro usted tiene una ley de privacidad en 1974 ¿qué tal establece? que prácticamente establece un código de práctica de información que rigen, ¿qué es lo que va a regir? la recopilación, el mantenimiento el uso y la transmisión de esa información sobre todo cuando están en agentes federales en agencias federales, ¿para qué pueden usar esa información? lo mismo pasa con otra que se llama así la FOIA ley de libertad de información o sea que a partir yo le digo que esas leyes están en Estados Unidos pero las de acá cuando usted la compara cuando se les documenta la están pasando en todas estas leyes que no está mal porque estas leyes ya maduraron en Estados Unidos por eso que ustedes ver que los datos allá en Estados Unidos y no puede ser desarrollados son tan lo cuidamos porque ya estas leyes funcionan entonces ¿a qué se refiere cuando el FOIA para el tema de esos registros en el gobierno de Podirense? ahí te van a hablar de la información de políticas externas y seguridad nacional ahí te van a hablar de las prácticas y reglas para el personal interno de una agencia que eso no se puede filtrar ahí te van a hablar de información de agencias de instituciones financieras de información geológica y geofísica relacionadas con los pozos que ellos tienen todas esas reglas e informaciones y entre otras más que ellos tienen otras más extensiones se tratan aquí en la FOIA eso no se lo dejan a la mente pero para que tú tengo otra idea usted tiene otra que se llama la FERPA la ley de privacidad y registro de educación familiar aquí te está hablando de los registros educativos esto significa que los padres deben aprobar la divulgación de la información educativa de un estudiante a entidades públicas antes de la divulgación se atreven los etiquetas de reclutadores en Estados Unidos para becas y demás para eso hay que hacer un documento para que esas notas se puedan divulgar ya cuando el estudiante cumple 18 años de edad o ingresa en una institución postsecundaria a cualquier edad ya los derechos que tenía el padre en la FERPA ya pasan a ser del estudiante en ese caso tienen otra que se llama COPA una de las más importantes ley de protección de privacidad infantil en línea van enfocadas a los niños de 13 años 13 años se va menores de 13 años esas leyes que también ya no se están cumpliendo que por eso ustedes ve el mismo texto el mismo Instagram cuando detecta aunque tú digas que tú eres menor de edad el algoritmo ve si tú eres como muy por ejemplo en mi caso para que usted vea cómo la disfunción allá o sea se supone que esos niños no pueden navegar en internet sin el consentimiento de los padres para que usted tenga una idea de cómo eso funciona el niño mío tenía ese momento tenía 8 años nadie siempre me decía que quería hacer streaming quería hacer streaming quería hacer streaming qué pasa yo como a él le gustaba yo a veces me sentaba con él y yo dejaba que le pusiera streaming pero yo le bloqueaba por ejemplo que no le pudieran llegar los mensajes que él tuviera él porque nadie le pudiera hablar y yo dejaba que él fuera feliz él transmitiendo su juego lo hacíamos en Twitch y en YouTube qué pasa yo le creé su propio correo como yo no estaba pendiente incluso para que usted tenga una idea el canal él lo fue subiendo ya tenía yo no sé cuántos seguidores ahí él streameando yo ni cuenta me había dado de eso yo recuerdo que yo me fui a trabajar para para la universidad y yo lo dejé jugando y a mí se me olvidó porque yo siempre le pongo como un bloqueo a la IP de PlayStation que yo le pongo que iba a jugar ahora entonces a esa IP yo le pongo dos horas y ya en dos horas se bloquea o también en el mismo PlayStation tiene un parácter contra el que tú le colocas qué tiempo él puede durar jugando y ya tú no tienes que decirle que ni apagan o nada de eso se bloquea solo pero yo lo dejé jugando en mi cuenta él prácticamente trimió durante ocho horas consecutivas a mí me llegaron varias notificaciones ya me habían llegado varias notificaciones pero iba diciendo que el niño no podía estar solo transmitiendo porque mientras no tuviera los 13 años pues si era menos de 13 años por su cara y su voz sobre todo por la cara no tanto por la voz porque la voz puede utilizar filtro de que de que de niño no sé pero sobre todo porque estaba su rostro señores al siguiente día la cuenta bloqueada eso no hubo forma yo le mandé ah mira que porque se me pasó y le mandé varias cartas varias pruebas que era bajo mi consentimiento no hubo forma de volver a abrir esa cuenta fíjese bien el algoritmo detectó detectó el problema o que era un menor de edad ¿por qué? porque entonces esa compañía fácilmente luego la podían demandar si el niño cometía cualquier errorcito ¿verdad? póngale que por eso ya hay razón y te dirán porque fue culpa de mi niño ah ahí se le olvidaron que tenía la cámara prendida se quitaron la ropa porque se iba a bañar y luego hicieran memes con eso ah bueno pues tú se le podía demandar ¿por qué? porque permitió que un menor estuviera en su plataforma haciendo experiment para que te tenga una idea pero también yo iba a tener problemas en ese sentido porque yo no estaba y le permití porque también tiene otra que es la SIPA que va también a la protección infantil esa solución en el 2000 para proteger los niños menores de 17 años mucho bien ya va ya está armando a los 3 ya está venía a los niños menores de 17 años de la exposición a contenidos ofensivos y material obsceno en internet se aceptar en internet se supone que si tú tienes esa edad no debería nada que se considere ofensivo salir u obsceno no debería salir entonces ahí es que viene todo eso de esas leyes tú vas a tener otra que se llama protección para videos ley del senado de california políticas de privacidad evaluación de impacto de la privacidad un sin fin leyes internacionales la verdad usted va a tener un sin fin de leyes para trabajar o sea que pasa vamos a ver si fuerte ese ok un segundito ahí para volver a recargar mi laboratorio no relájate si no soy mi laboratorio usted va a ver ahora el comportamiento windows siendo windows claro volver a ver así Gracias. Entonces, asimismo, existe otra misma otra que podemos mencionar. 12 dominios de superseguridad. Míralo acá. Aquí te voy a tener, bueno, ahí va a ser y evaluación de riesgo, políticas de seguridad, organización de la seguridad informática, gestión de activos, seguridad de los recursos humanos, aquí control de acceso, administración de incidentes, seguridad informática, bla, 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 y el penal tiene cumplimiento. Fíjense bien. Cuando usted le hable, ¿sabe qué yo le digo? Usted dirá, ok, pero toda esta información, ¿para qué es que yo necesito toda esta información? Es que a partir de ahí, de esos 12 dominios, de la ley que mencionamos ahorita, es que usted va a crear su plan, sus objetivos, usted va a saber los alcances que usted tiene, qué es lo que usted debe de proteger, por qué es lo que usted va a hacer. Entonces, cuando hablamos de los 12 dominios de la seguridad, hay algo que te va a decir, mira, nosotros te estamos solicitando que tú te vas a hacer en el estándar ISO 27.000. Ese estándar va a tener una serie de estándares de seguridad de la información o mejores prácticas para ayudar a la organización, obviamente, a mejorar la seguridad de la información. O sea, son publicados, obviamente, por la Organización Internacional de ISO. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar? Se van a dar los requerimientos integrales del sistema de la administración de seguridad de la información. El famoso CGSI, que no se preocupe, yo lo he mencionado varias veces, van a tener una tarjeta sobre eso. Y el proyecto también de nosotros, que va a estar publicado mañana, que se que usted va a estar en la última semana. Se basa en la primera etapa de un CGSI. Está bien, no va a ser completo, pero por lo menos la primera etapa de un CGSI sí usted va a tener que hacer. La primera parte. ¿Por qué? Porque ya otra materia parecida a esta, pero allá no vamos más a la parte práctica de los controles. La 27.2002. Aquí más con el tema de evaluación de riesgo. O sea, fíjense que dentro de un CGSI, lo primero que te dice, mira, es el primer, el primer paso de evaluación de riesgo. Lo hice aquí. El primer paso. O sea, porque usted tiene que determinar el valor cuantitativo y cualitativo del riesgo. Eso es lo que usted deberá hacer. En la política de seguridad. Ahí usted va a tener, usted va a volar las restricciones y los comportamientos de los miembros dentro de una organización. O sea, cómo se puede acceder a los datos. ¿Quién puede acceder a determinados datos? Cuando usted habla de administración de dispositivos, usted tiene que tener un inventario, tanto de hardware como de software, clasificados. Cuando hablamos de seguridad, de la seguridad de recursos humanos. Cómo los empleados ingresan, cómo los empleados se pueden mover dentro de la empresa. Cuando se va de la organización, ¿qué es lo que va a suceder? Todo eso lo que usted va a definir en un CGSI. ¿Con qué hemos venido hablando? Cuando hablamos de seguridad física, o la que dice seguridad física y medioambiental. A la protección física de las instalaciones. Ah, yo tengo antenas que yo me comunico. Ah, usted tiene que ponerle los famosos para rayos, también, para protegerlos. Ah, adquisición y desarrollo de mantenimiento del sistema de información. ¿Cómo usted va a abordar un plan de seguridad para esos sistemas? El control de acceso, que eso sea amplio. Usted tiene que describir cómo la organización reintrigue los derechos de acceso a redes, sistemas, aplicaciones, a usuarios no autorizados. Todos los sistemas de información del web. Y una, voy a la última entrada para que dice aquí el cumplimiento. Y usted dice que es un ciclo al final. Usted tiene que describir cómo usted va a garantizar que se están cumpliendo las políticas, los estándares y las regulaciones de seguridad de la información. Entonces, eso es lo que te va a ayudar, la ISO. Usted va a tener dos. Dentro de ese mundo. La 27.001. Que esto es objetivos de control. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Y te va a tener la 27.002. Que viene siendo los controles. Fíjese que aquí yo tengo los objetivos y aquí prácticamente yo lo aplico. Cuando hablamos de objetivos de control, aquí te va a definir los requisitos que usted necesita para implementar un sistema integral de administración de seguridad de la información. O sea, prácticamente aquí te va a decir que si cumple o no con la norma 27.001 para ser certificada. Ya cuando hablamos de controles, se va a establecer cómo lograr esos objetivos. Se va a establecer las pautas para implementar y mantener esa información en la organización. Para obtener una idea. Que la ISO 27.000 prácticamente va de la mano con lo que nosotros ya no hemos visto con el CIA. O sea, confidencialidad, integridad y disponibilidad. O sea, usted lo va a basar en eso. También la ISO 27.000 usted lo va a basar en los estados de los datos. Que usted recuerda que estaba en proceso, en reposo y en tránsito. Que usted crea la política para eso. La ISO 27.000 va de la mano con los salvaguardas. Cómo yo voy a lograr lo que dijimos anteriormente de la confidencialidad. De los datos en proceso, en almacenado o en tránsito. Cómo yo voy a controlar a las personas. Cómo yo, qué tecnología yo voy a utilizar. Y cuáles van a ser las políticas para yo lograr eso. Entonces, ahí es que entra el famoso NIF. Después de buscar muchísimo PDF, hablando de el NIF. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. ¿Qué creo que tenéis? La Fuerza Laboral Nacional de Seguridad. ¿Para qué? Para las organizaciones que buscan profesionales en seguridad. El marco lo que hizo fue que dividió el trabajo de la seguridad en siete categorías. Eso fue lo que hizo. Él te dijo, mira, un agente de esa seguridad tiene siete funciones principales. Te va a decir, mira, operar y mantener es seguro. Cuando dice operar y mantener, brindar el soporte a la administración y el mantenimiento necesario para asegurar un efectivo y eficiente rendimiento en un sistema TTI. Proteger y defender. Usted tiene que identificar, usted tiene que analizar, usted tiene que mitigar las amenazas. Investigar. Todo el tiempo monitoreando. Ah, mira, me dijeron que este ataque. ¿Cómo yo lo puedo mitigar? ¿Cómo yo lo puedo buscar? ¿Cuál es la base de datos? Yo puedo investigar sobre esta data. Yo debo recopilar esa información también y operar sobre la misma. Analizarla. Supervisar y administrar tantos accesos a esa información. Y obviamente, yo debo dar un aprovisionamiento seguro. Que sería yo tendría que diseñar la red, diseñar los planes y ejecutarlo. Yo tengo que construir un sistema TTI seguro. Eso es así. Entonces, el NIS. Me va a permitir a mí eso. O sea, cuando está la moda de control, es que por eso quería presentarle el Firewall. Si tiene el 109, vamos a ver. Programa más fácil de escribir. Fíjense acá. Dentro de los Profiles de Cybersecurity, mira qué te trae este antivirus. Perdón. Este Firewall. Para que tú le configures políticas de antivirus. Web filtering. DNS. Application control. Intrusion prevention. SCR, SSG inspection. Web rating override. O sea, que cuando una página está en centro override. Que es como, que no es considerada, vamos a decirlo así, como muy segura. Como que no te permita el usuario. O monitoreame todo lo que pase en esa página. Y dame alertas. Soy más customizadas de páginas. Todo eso yo lo puedo aplicar en las políticas. O sea, yo creo una política. Fíjate, yo lo voy a crear una política, como me dice. El nombre. Por qué interface va a salir. Por qué interface va a entrar el tráfico. Por dónde va a salir. Hacia qué dirección yo voy a permitir que eso vaya. Toda mi red o una en específico. Ah, mira, de contabilidad es una sola máquina que yo quiero que se conecte a recursos humanos. Yo lo puedo hacer por una política. Donde le pongo el source y el destination. Dicen, ¿en qué horario? Fíjese bien. ¿En qué horario voy a operar? Yo le dije que eran pequeñas cositas. Que a uno se le va de la mano. Porque hay empresas que trabajan los sábados de mediodía. Yo le garantizo usted ahora mismo. Que usted va. A una gente que tenga Ford Gain. Que eso es lo que usted va a llegar a mejorar. Y no espere que llegue una gente de etiqueta, auditoría de seguridad, a decirle eso a usted. Y la mayoría en ahí va a tener always, que siempre se conecte. Pero el departamento de trabajo hasta el mediodía, los sábados, entonces el prospecto no lo puso. Que va a dar de lunes a sábado. Y que los sábados va a dar de mediodía nada más. Fíjese bien. El faro te permite. Tanto para aceptar o para denegar. Y aquí me dice, pero fíjese que esto es un perfil antivirus. Yo tengo el poliofecto, pero si me voy a editarlo. Él me va a crear diferentes perfiles. Y yo puedo venir aquí donde ese antivirus, por ejemplo. Que era un security profile. Para yo decir, ¿qué es lo que va a hacer? Si un scan quit. Si simplemente va a monitorear o lo va a bloquear. Fíjese bien. Y así con cada uno, con el web filtering, haría lo mismo. Dice que está bloqueado porque yo no tengo licencia. O sea, usted pudiese jugar. Ahí dejó de compartir. Déjame volver a compartir. Qué bueno que me di cuenta. Porque esto tiene ese problema de Google Meet últimamente. Que está dejando de compartir. Fíjese que en cada una voy a poder configurarlo a mi antojo. Pero en cada política. Aquí yo puedo aplicar diferentes perfiles. En cada política yo puedo aplicar un web filtering. Pero un web filtering, por ejemplo, para el departamento de contabilidad. Aquí yo lo activo. Y selecciono el web filtering que yo dije. Mira. Es base de las tales páginas. Yo voy a hago mi. A cuáles páginas. Le activo el IPS. El application control. Yo debo de proteger mi red. Te dirá. Pero ¿por qué? Es que si uno. Séndole sincero. A ver si tengo aquí los users. A ver si está. Admin profile. Ok. Vamos a ver el admin. Está contando así. Ok. Admin 1, 2, 3. Admin 1, 3. Esto era algo sencillo. Eso pasa con muchos administradores. Ejemplo. Yo veo cualquier. A una simple configuración de interfaces. Vamos a poner esta one. Fíjate que es todo lo que me permite aquí. HTTPS, HTTP, PIN. Déjame ver si me permite. Ah, no lo tiene activo. Por suerte. Por ejemplo. Si esto tuviera internet activo. Tú hacerle un hat. Sería facilísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas. Por ejemplo. Vamos a irte de Puerto 1. ¿Por qué? Permíteme el HTTPS. El HTTPS. Permíteme el PIN. Y fíjate que para yo poder activarlo. Miren que no me aparece internet ahí. Y HTTPS tampoco aparece. Eso habría que hacerlo por consola. Para que te lo pueda permitir. Vamos a ver qué pasa. Para que usted vaya viendo. Por qué yo tengo que tener todo documentado. Porque no lo sé. Voy a poner. Como imaginaron. Que alguien se puso. Con Wireshark. A escuchar todo en mi red. Ustedes han utilizado Wireshark. ¿O no? Ustedes saben para qué utilizamos Wireshark. Esta herramienta es una de las más poderosas para temas de yo saber cómo viajan los paquetes. Si yo tengo una aplicación que me está fallando. Prácticamente uno. Podrísimo decir que trabaja como un sniffer. Porque va a escuchar todo lo que esté pasando. Todo lo que está pasando en esa interfaz ahora mismo. De mi file o hacia la calle. Fíjate que él te está escaneando todo. Y cuando yo le doy clic a un paquete de eso. Fíjate que me salen las cuatro capas. Del modelo TCP y IP. Me dicen en el modelo de frame. Lo que fue sucediendo. En el modelo Adron. Lo que fue sucediendo. En el Internet Protocol. Lo que fue sucediendo. En el Transmission Protocol. Lo que fue sucediendo. Vamos a imaginar ahora. Que aquí. Como en el Internet. Yo voy a tratar de conectar. ¿No? Ahora vean. Está habilitado. Me permite hacer el Internet. Que es una de las buenas prácticas. Que te dice que no lo habilite. Por mucha gente lo habilita. Para más facilidad. Ahí me conecté. ¿Verdad? Aquí ahora. Yo voy a decir. Mira. Búscame los paquetes. Que tenga que ver con Internet. Fíjate aquí. ¿Qué me va diciendo? Todo lo que sucedió. De esta IP. A esta IP. Para yo conectarme. Lo mismo. Me dice. ¿Qué pasó en cada paquete? Vean aquí. Como él toma. En la capa de aplicación. Me dice que yo use Internet. Fíjate aquí. Que yo tengo. ¿Qué? Un texto. Pero. Por ahí no te hizo nada. Sí. Pero si yo veo. Aquí me dice. Follow. Y le dan. Dice. TSP. TSP. Mira. Como es. Se capturó la contraseña. ¿Por qué? Porque. Y ven. Clear text. Y te dirán. Pero podemos hacer un hash. Eso es lo que dice mucha gente. Claro. Lo puede cifrar. Pero así mismo. Como usted lo cifra. También van a ver. Herramientas. Que dependiendo de cifra. De que tú utilices. Lo pueden descifrar. O sea. Yo puedo agarrar el hash. Que tal cual se generó ahí. Y si yo consigo. El mismo hash. O el mismo algoritmo. Que él está utilizando. Si es el mismo. O sea. Que yo puedo probar. Diferenentes hash. Fácilmente. Eso. Como que tú no tuvieras nada. Hay muchos. Mientras de redes. Que viene de acá. Yo tengo. Un rato el cisco. Yo le apliqué. La. Uno le pone. De que secret. Para que traiga la incriptación. Cuando tú. La de hecho. Ronen. Tuve la contraseña. Encriptada. Y viene una gente. Como ya sabe. El algoritmo. Que utiliza cisco. De incriptación. Copio ese hash. Que está ahí. Lo voy. Lo pego a la página. Y ya me dice. Cuál es la contraseña. Para que usted tenga una idea. Que por eso es tan importante. Los factores de doble de autenticación. Anteriormente se resolvía con cifrado. Y problemas resueltos. Pero ya simplemente el cifrado no es suficiente. Para yo proteger un equipo de alta prioridad. Miren acá. Que es mucho ansiado. Pero ya usted ha hecho el equipo. No, realmente no es porque es aquí el equipo. En cierto sentido. Instale aquí Wireshack. Que me va a escuchar todos los paquetes. Todo, 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 todo. Que es chulísimo. Sobre todo cuando hay una aplicación. Que va un poquito lenta. Tú la puedes analizar. Desarmar esa aplicación. Porque son los Wireshack. O sea, les recomiendo que inventiga más sobre esa herramienta. Que es muy, muy buena. Wireshack. Bueno, que en seguridad. En la otra materia. Que es gestión de seguridad. Si allá sí. Yo la toco a esa herramienta. Pero fíjense que yo simplemente estaba escuchando. Lo que estaba sucediendo. Y ya automáticamente. Él capturó el password. El usuario. Y el password. Ya la persona tiene el control de tu firewall. Ya yo lo único que tendría que agarrar. Es poner mi propia contraseña. Y caso resuelto. O sea, hay que tener cuidadito. Lo mismo yo le decía también. Con el tema de Martego. Esta herramienta es chulísima. Siempre y cuando. Usted pague la licencia, obviamente. Le dirá. Ok. Pero la licencia barata. La licencia cara. Bueno, ¿qué le digo? Todo va a depender de lo que tú quieras. Si tú quieres la versión pro. ¿Cuál versión tú quieres? Pero Martego aquí. Con este gráfico. Yo puedo buscar en alias. Si tiene correo. Dirección electrónica. Yo puedo poner el nombre de una persona. Para que me busque. Por ejemplo. Miren. Búscame en redes sociales. Los perfiles de esa persona. Hacer una investigación. Prácticamente. Conseguir mucha información. Y mucha data. Sobre una persona. Sobre una institución. Y él lo hace. Martego tiene una política. Que él no te guarde información. Él hace en tiempo real. Es decir. Que fácilmente. Tú lo ejecuta ahora. Y él te trae la información. Y luego tú vuelves. Y ejecuta Martego. Con los parámetros. Con los mismos parámetros. Fácilmente te trae. Te trae más. O te trae menos información. Porque va a depender. De lo que se bloqueó. En ese momento. Con esa persona. Es bien interesante. Lo que uno puede hacer. Con la mayoría de. De aplicaciones. Por ejemplo. Este mismo Martego. Que trabaja con muchos vendors. Vamos a decirle algo. Por ejemplo. Él trabaja con. Con virus total. Con el Apple. O sea. Yo puedo venir aquí. Si usted se registra. En virus total. Entonces aquí. Te puedes poner un URL. Para irte a escanear. O un file. Para escanear. O a veces. Tienes virus o no. Entonces en virus total. Él te da un API. Tú te lo copias. Bueno. Vamos a ver si yo lo tengo instalado. Yo creo que en la cuenta mía. Está instalado ya. Martego. También tú lo consigues. En Cali. Sin necesidad de instalarlo. En Windows. Te lo descarga también. Bien listado. Por ejemplo. Aquí. En la parte del home. Ahora aquí. Fíjense. Todas las herramientas. Que él tiene de terceros. Google. Social Network. Logging software. Honestive. Y cada uno. Por ejemplo. Te dice. Para qué tú lo vas a utilizar. Por ejemplo. Data category. Por ejemplo. Este que yo quiero. De virus total. Yo lo puedo. Fíjate que él me dice. Que el API es free. Muchas son de pago. No le voy a decir que no. Muchas son de pago. Y aquí te dice. Qué es lo que va a hacer. Y un restructuring. Nuevo information. Un malware. Eso es lo que él va a hacer. Ahí te da una pequeña definicióncita. Y lo único que te hace es que la da a instalar. Dice que sí. Aquí te pongo lo que te quiera. Mentira. Si no aquí te viene y pone el API key. No lo que te quiera. Porque al final. Te tiene un API key para eso. A páginas que te la van a dar gratis. Otras. Te van a pedir. Por ejemplo. El pago. En la misma página de Maltego. Oye te dan unos hashes. Que usted puede entrar a Maltego Academy. Que se las recomiendo también. Y te enseñan a la aplicación. Por ejemplo. Estos hashes. Son del mismo Maltego Academy. Oye prácticamente. Yo lo copié. Vamos a eliminar esta. A ver si me lo copia todos. Ok. Son unos hashes que yo te dan. O sea. Como se vería. Si lo vamos a un notepad. Son dos hashes. Que lo captura de páginas. Que están en este canal. Esos hashes. Para ver cómo funciona. ¿Qué es lo que te va a ayudar? A través de Virus Total. Comenzar a analizar esos hashes. Para saber. Si usted. Vamos a decirlo así. Si contienen. Archivos maliciosos. O no. Y mediante la API de. La API de Virus Total. Ayudarte. Si eso. Viene siendo como que ellos tienen un malware hash. Dentro de esos hashes. Tienen un malware. Que te puede alterar la información. Entonces. La idea. Es tratar. Como. De ver. Qué tan grave. O. 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 A qué páginas. O a qué ciclos. O cómo se comunican. Esos malware hash. O sea. Mayormente. Uno lo que hace. Es que lo selecciona a todos. Luego. Lo que uno hace. Que él prácticamente. Fíjense aquí. Sele it by type. Uno lo pone como entity. En selección by type. Y fíjense en ahí. Que luego usted lo que va haciendo. O le va cambiando. Eh. El tipo de entidad. Pero que usted hace. Viene aquí. En este mismo de acá. Por decirle algo. Y usted le puede dar a escanear. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Transform. Y también te sale. Virus total. Al pocket. Pero en el transforme. Es interesantísimo. Todo lo que usted puede hacer. Por ejemplo. Yo puedo aplicar. Todo esto. De esta casa. Pero mucho necesita. Necesita un app. Como si es una entidad. Como buscarle. Los dominios relacionados. Los correos relacionados. Los números de teléfono relacionados. Yo puedo ejecutar. Una de estas. De estas solamente. O puedo ejecutarla. Si le doy a otra. Enfondo ejecutarla todas. Entonces. Como yo sé que es un hash. Yo lo que voy a hacer aquí. Fíjate que dice. Change time. Change type. Le voy a decir. En la parte de. De change entity. Ya yo sé que es un malware hash. Que es lo que yo quiero investigar. Y le digo que es un malware hash. Míralo ahí. Ya ahora mismo. Yo le estoy diciendo. Que es un malware hash. O sea. Que es lo chulo de esto. Que luego entonces. Usted lo que va a utilizar. Del mismo. Te lo haré aquí derecho. Del virus total. Y usted le va a dar. A que él te busque. Información. Dentro del virus total. Él comienza a correr. Y fíjate ahora. Como él te muestra. Míralo. Cada uno de los files. Cuando yo lo doy un clic aquí a esta. Por ejemplo. Mira como él me dice. Me da un informacion dato overview. Me da un summary. Me dice el nombre. El tipo de archivo. La descripción. El view en virus total. Fíjate que aquí me dice. Hay uno interesante. Que me dice. Community bot. Que me dice la gravedad. Por ejemplo. Fíjate que Malicio. Tiene 61%. De Malicio. Entonces yo le puedo dar un clic. A ese link de acá también. Para verlo más detallado. Mírate las criticidades. Un 61%. O sea. 61 de 70 vendors. Clasificaron ese archivo. Como Malicioso. Y fíjate. Cuáles fueron los vendors. Tapersky. Todo esto que está en IBG. Se están diciendo. Que ese hash. Realmente. Viene siendo un malware. Y tú lo que estás haciendo. Un análisis. Como el Tego. Un análisis simple. Entonces lo chulo es. Que ahí. Usted tiene una referencia. Y tú luego puedes seleccionarlo. Cada uno de los. De estos de acá. Por ejemplo. Yo quiero seguir. Indagando sobre los. Sobre estos virus. Y yo quiero nada más. Seleccionar. Estos que están acá. Yo lo puedo hacerle. Y yo nada más le digo. Mira voy a seleccionar solamente. Los virus. Total file. ¿Para qué? Para yo buscar los dominios. Que están relacionados. Entonces yo lo que hago. Es que le doy clic derecho. Piensen ahí. En all transfer. Yo puedo buscar acá. To contact. Contacted. Contacted domain. A ver si aparece. Piénselo ahí. Yo puedo buscar. Con el API key. De virus total. Los dominios. Que se conectan. Con esos archivos. Cuáles dominios. Están relacionados. Con ese archivo. Fíjense. Toda la información. Que ahora. Comienza a dar. Mira como ahora. Y fíjense algo interesante. Que varios de estos. Por ejemplo. Yo tengo uno aquí. Y uno aquí. Y otro aquí. Y fíjense. Que ellos están relacionados. Con diferentes dominios. O sea. Yo puedo tener. Un file de estos. Que está infectado. Un hash. Y estar conectado. A varios dominios. Entonces. Él comienza a detallarme. Y luego yo puedo seguir. Toma. A ver. Selecciono los dominios. Y voy a seguir detallando. Su dominio. Para que me busque. Correo electrónico. Que tal vez. Se hubieran afectado. Con esos hash. O files. Que se hubieran afectado. Con esos hash. Y así yo comienzo a construir. Mi mapa. E incluso acá. Fíjense. En los labiales. Y no veo. Yo pudiese cambiar esto. Para jerarquía. Si fuera circular. Por ejemplo. Este es el layout. Como orgánico. Y aquí le puedo cambiar. Por él. El Google Cyber Rank. O sea. Que la que más se vio afectada. Fue esto. O el site. Que más se visitó. Fue esto. Que estaba más. Más interconectado. A ese tipo de hashes. O sea. Usted va a jugar. Con eso. Miren. Martego. Que es una herramienta. Yo le digo. La misma página. Que tiene Martego Academy. Que da estas chulerías. De tu trabajar. De tu indagar. Fíjense que ahí. Le di clic. Y ya te está llamando un caso. Quizás de un hack. Pero como mismo yo lo hice de un caso. Yo puedo crear un new graph. Por ejemplo. Y aquí yo puedo buscar. Pero no sé si tenga. Aunque alias. No creo que tenga la app. O me permita. Porque como yo estoy utilizando la de prueba. No. Vamos con un dominio. Que le domino. Yo creo que sí me quedan los tokens. Porque él te limita durante el mes. Si tú hicieras gratis. Por ejemplo aquí. Pues si mira. Yo quiero. Guapa. Punto con. Punto. No. Punto edu. Punto dejo. Acá. Vamos a darle para atrás. Le puedo dar. Miren todo lo que yo pudiese ejecutar con Guapa. Vamos a ver. A ver si me puedo ejecutar esto. Subdominios. Miren todos los subdominios que yo tengo con Guapa. Empleo Guapa. Cap Guapa. Todos estos son subdominios dentro de ese Guapa. Vamos a seguir buscando. Vamos a buscar. Si me deja. A ver si tengo alguna. Fíjense en anotaciones. Acá. Tengo un Android. Parece que tuvo alguna situación. Fíjense en este que. Bien peligroso. Que está en contra del aumento. Que fue un detective. Parece que malicioso. Pero ninguno lo ha detectado. Al parecer. Habría que investigar más sobre ese hash. O sea. El encargado de saber security. Eso es lo que tienes que hacer. Fíjense que aquí. Te dice que no es potencial peligro. Ninguno lo ha detectado como peligroso. Pero. Como parte de tu trabajo. Habría que seguir indagando. Sobre el mismo tema. Pero no parece que fue un detective. Fue sospechoso. Bueno. Pero no fue. No fue clasificado peligroso. Entonces. Fíjense que. Ah bueno. Este parece que sí. Porque está en el punto rojo. Hago lo mismo. Vamos a ver. Creo que se le activó el micrófono. Entonces. Fíjense en este. Fíjense en este de acá. 58 de 69. Han dicho que fue malicioso. Ya lo hay. El detalle. Cuando fue creado. Fíjense que fue en el 2016. Sí. El último análisis fue en el 2021. Y te va dando detalles sobre el mismo. Virus total. Te lo pudiese solucionar. Si usted tiene la parte de pago. ¿Verdad? Ya le va a dar más detalles. Tú le puedes decir. ¿Cuáles serían las soluciones? Bla, 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 bla. Esa es la ayuda del virus total. Pero fíjense aquí. Que ya tú estás viendo. Que directamente. Con esta página principal. Él tiene un documento ahí insertado. Que puede ser. O se ve. Como si fuera malicioso. O sea. Eso es parte de su trabajo. O sea. Las empresas deben de apoyarte. Obviamente. Pagándote este tipo de licencia. Porque tú hacerlo uno en uno. Por ejemplo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Creándolo tú mismo. Con un web scrap. Y creando tu propio sistema. Pero. Caramba. Eso es complicado. Sale. Tú pierdes menos tiempo. Tú pierdes más tiempo. Construyendo la herramienta. Y tratar de mantener la herramienta. Que realmente haciendo el trabajo. Que tú tienes que hacer. Que es monitorear. Por eso yo le decía. Que yo le voy a mandar a una. Para que usted la monte. En un laboratorio. De monitoreo de herramientas. Una que es especialmente. Para usted monitorear. A varias. Para crear inventarios. Porque es muy importante. Usted poder crear. Ciertos inventarios. En páginas. Entonces. La misma hizo. Yo le puedo decir a ustedes. Cuando uno va. Por ejemplo. Para ver algo rápido. Piense acá. Dice. Hizo 27001. Te da la explicación. De lo que la viste. 70001. La mejora continua. Bla. Y luego comienza. A darte normas. La introducción. Objeto y campo de aplicación. Referencias normativas. Que vamos a hablar de ello. Planificación. En ese 2021. De todo tema. Por ejemplo. Yo puedo venir aquí. El A5. De la ISO. No. El ISO 27001. Vamos a buscar. Planificación. Que me hable de la planificación. Bueno. Fue el liderazgo que le di. Viene siendo el capítulo 5. Pronto de liderazgo. Tengo los 5.2. Lo que son las políticas. Dice. Se debe establecer. En primer lugar. Una política de seguridad de la información. A nivel de la organización. Que sea conforme. A los requerimientos. De la norma ISO 27000. Donde. Se definan. De forma clara. Los objetivos. Y metas. De la seguridad. De la información. De cara a la protección. De la confidencialidad. Integridad. Y disponibilidad. De su información. Y comienza a detallarte. Lo que tú. En teoría. Deberías de hacer. Más información. Para la redacción. De las políticas. En el CGSI. Esto es para decirte. Más o menos. Cómo tú deberías redactarla. Y por ahora. Te se va a medir. Qué queremos conseguir. Con la seguridad. De la información. Cómo redactar. La política. De seguridad. De la información. Aquí te va diciendo. Cómo tú deberías. Redactarla. Cuáles son los objetivos comerciales. Los objetivos. De la seguridad. De la información. Mira cómo te va diciendo. Lo que tú deberías definir. Propietario de la política. El alcance del CGSI. La responsabilidad. La estructura. Entonces. Ahí es que entra. Esta parte. ¿Qué parte? Vamos a ver si la tengo acá. Vamos a ver acá. También. Este de aquí. Que hace un reporte. Yo le comentaba. Que las plantillas ISO. Te cuestan como. Mil y algo de. De. Mil y algo de dólares. La verdad. Yo le voy a enviar algunas. Y le voy a enseñar. Cómo te verlas. ¿Qué está viendo esto? ¿Verdad? Sí. Ahí se ve. Sí, se ve. ¿Qué pasa? Cada una de estas. Mire cómo que usted va a aprender a llenar esto. Casiamente. Usted lo va a dejar escrita. Como está ahí. Lo que cambia son cositas. Y cada. Cada plantilla de esta. Por lo menos esta. Están comentadas. De lo que usted debería de hacer. En cada paso. Entonces. Cuando yo estoy haciendo CGSI. La debo de basar. En política. Mire bien. Lo primero que me dice. Una de las cosas que me dice. Que lo que están en corchetes. Son las cosas que yo debería de cambiar. Por ejemplo. Aquí el código. Dice que tiene versión. Fecha de versión. Creado por. Aprobado por. Y casi todas las plantillas. Tienen eso. El tema de versiones. Míralo aquí. Historia de modificaciones. Para que usted vea. Que usted tiene que tener un control. Exactamente. Incluso hay una. Que no la tengo aquí. Pero que también yo se la voy a mandar. Porque va a haber que trabajarla. Que esa política. Es la primera. Es la cero cero. De la plantilla ISO 27001. Y esa plantilla. Es exclusiva. De tú decir. Cómo es que. Esa información se va a guardar. Si es física. Si es digital. Si es física. ¿Cómo te la va a guardar? ¿Quién va a tener acceso? Si va a ser cambio. La gente que va a tener acceso. Se ha que documentarlo. Cambiar la versión. Decir. O si la va a cambiar de lugar. Debe de ir otra vez. A reescribir esa política. Porque. La documentación. Usted tiene que mantenerla. En el tiempo. No fue que yo vine. Y te digo. Ah. Yo hice el modelo. No. También la fecha de compromiso. De cada que tiempo. Usted la va a estar revisando. Entonces. Escribe ahí. Todo es escrito. Muchas veces. Cuando vienen a certificarte. Ahí se te va a pedir. Esa documentación. Que no necesariamente. Tú tienes que utilizar. La misma plantilla. Que ellos te dan. Tú lo que tienes que cumplir. Sí. Que esté documentado. Y que esté la información. Necesaria. Para mantener ese activo. Protegido. Incluso. Para la gestión de riesgo. Yo te dan una recomendación. De un estándar. Pero tú no tienes que ir. Te dedique exactamente a eso. Porque hay varios. Quizás te gusta otro. O se ajusta otro mejor. Al tipo de empresa que tú manejas. Pero fíjate acá. Se está hablando del contenido. Objetivo. Alcance y usuario. Documento de referencia. Control de documentos internos. Formato de documentos. Bla, 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 bla. Y esto es. Es procedimiento para el control de documentos y registros. Véalo. Para qué simplemente esto. Te dice el objetivo. Fíjate que tú te encolchete. Si se supone que tú tienes que poner el nombre de tu empresa. El nombre de tu organización. Vete aquí. Quédate en el comentario. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? A ver. Este. Adaptar la práctica estándar de la organización. El texto de este documento. Escribe utilizando fuentes. Calibri. Tamaño 11. Aquí lo está especificando. ¿Cómo se va a escribir los documentos? Ojo. Fíjate que te está diciendo que no es exclusivo. Que debe de ser así. Tú puedes adaptarlo en base a cómo relatan los documentos en tu compañía. Pero va a tener un mismo formato. El nivel de confeccionalidad también va a ser en base a tu empresa. ¿Qué es lo que te dice? Entonces, fíjense en este aquí. Cambiar si los documentos son publicados a través de un sistema de gestión de documentos. ¿Por qué? Porque si no van a ser a través de la intranet. Si a través de la intranet, ¿en qué carpeta se encuentran? Pero si es en línea, entonces yo tengo que indicar dónde y cómo se encuentran. Poner la ubicación. Entonces, fíjense en qué me va dando. Por ejemplo, este de acá, a ver qué comentario es documento a la mayoría de nivel de confeccionalidad. En cada punto te va a tener comentario. Dice, para más información sobre la clasificación de la información, fíjate que te da un link. Para que usted vaya o te manda un video. Vaya mente en esta página, te da todo. Que detalla de cómo yo voy a ir llenando ese documento. Dice, ¿cómo clasificar información a la ISO 27001? En cuatro pasos. Te dice aquí y te va detallando lo que tú deberías tener. En el paso uno, en el paso dos, en el paso cuatro. Por ejemplo, en el primer paso, fíjate todo lo que te dice que tú deberías tener. O sea, ustedes para llenar ese debería venir acá. ¿Qué es lo que pasa? Aquí esto es para el documento. Pero tú vas a tener plantillas que usted va a tener que hacer esto. Por ejemplo, usted recuerda la política que estuvimos viendo detrás de tu propio dispositivo. Yo creo que la vimos en la clase pasada. Ahí tenía como nueve páginas, ocho páginas. Simplemente para decirte a ti. Y prácticamente todas las políticas van en ese mismo orden. La descripción. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién la va a actualizar? Porque es que nada se va a quedar en el área, como yo le decía, con la ocasión en plan. Entonces, esta documentación, fíjense. Que aquí te va diciendo paso por paso. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Fíjense que al final dice el nombre de registro, ubicación del archivo. Personas responsables de ese archivo. Mira, profe, profe, estamos hablando con una empresa. Yo puedo tener, yo no sé cuánto. Ah, bueno. Es que eso se trata. Es que usted va a tener un control total de esa información, de lo que sucede ahí. Entonces, fíjense. Eso con respecto a la ISO. Van a haber varias plantillas. Cada una va a tener su forma de llenar. La que yo voy a mandar, ya están comentadas y con referencias en cada punto para que usted se pueda orientar. Ahora bien. Hay un tema cuando yo entré a una empresa que usted tiene que saber, el tema de analizar. Una de las partes más importantes, el levantamiento de activos. Porque cuando usted hace el levantamiento de activos, entonces a partir de ahí que usted va a comenzar también con el tema de la matriz de riesgo. Entonces, vamos a imaginarnos que yo voy a hacer un análisis en una empresa. Y usted fue como auditor. Usted es la parte de saber seguridad, pero en este caso usted fue como un auditor. ¿Qué pasa si yo voy a hacer un análisis básico, forense? Mira cómo dice, fácil del ciclo de pentesting. Prueba técnica, las pruebas que yo voy a hacer, la descripción de las pruebas. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Prueba del PIN, prueba del cliente juez. Ojito. Aquí es algo básico. Pero toda la prueba que usted va a hacer, usted la tiene que poner aquí. Usted dice, prueba del PIN. El host que contiene el sitio web que despega la URL, bla, bla, bla. Acepta y responda a la forma adecuada una solicitud de paquete ISMP. Donde además, sé que se entiende que no hay filtrado de este tipo de paquete por medio de un sistema de firewall. En el escenario que yo lo presenté ahorita, por ejemplo. Vamos a ver dónde se me fue. Bueno, ya se me cerró. Pero una conexión remota. Yo tenía el firewall. Y el firewall usted chequeó que el link que yo tenía estaba conectado. Hacia al ISP. Y yo le tenía el PIN habilitado. Obviamente para laboratorio. Pero si en mi empresa, en la vida real, llega un auditor y esa interfaz permite hacer PIN. Ya es una mala práctica que yo tengo. Porque entonces para si yo quiero tener PIN, yo debería tener en una LUT. Pues si va y quiero saber si mi equipo está arriba o algo. Quizás yo puse a crear una LUT para poder acceder a una política. Pero no. Que permitiera hacer un PIN. A mi. A mi TEPA principal. Porque me pueden provocar una denegación de servicio. Y la gente que le condena la denegación de servicio es difícil. O sea, es una línea de comando. Yo agarro un PIN modificado donde está LILINU. Y le digo, miren, ya está en un paquete de 16 MB. Ya, yo lo que voy a saturar es esa interfaz. O sea, ahí se le va a complicar. O sea, fíjense que cada una. Cada una de las pruebas. Prueba de clases de ruta. Prueba de realmente en ese LUT. Yo voy poniendo qué fue lo que yo hice. O qué fue lo que yo encontré en las pruebas que yo realicé. Ahora bien. 15K una parte se llama evidencias. Prueba de PIN. Fíjense en el sitio que yo dije. Muestro la captura de pantalla de eso. Prueba clientes OVIC. La captura de pantalla. Ejecución de clientes ubicados de LILINU. Miren ahí. Todo lo que yo fui haciendo. De cada prueba que yo mencioné. Pongo prueba de pantalla. Yo hice aquí, ven ahora. Nivel de riesgo. El nivel de riesgo. Los resultados de la prueba de seguridad. Para bla, 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 bla. Es bajo. Ya por tal razón, tal razón. O es alto por tal razón, tal razón, tal razón. Observaciones. La dirección IP y nombre de DNS. Identificada de los resultados de la tasa de red. Y la solicitud de DNS con la herramienta NSLUCOT. Que no está registrada dentro del alcance del proceso de auditoría de seguridad de la empresa. Colegio fulano de tal. O empresa fulana de tal. No se les registran con fines informativos. Y no hacen parte de pruebas de seguridad. Pertenientes. Recolección de la información de sitio de bolsa fuera prueba 2. Dirección de la prueba. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Miren lo que te dicen. Son modo, educación virtual, los URL's que aparecen. Nombre de personas de empleados que fueron detectados. Direcciones de email que aparecen de manera pública. Teléfonos. Miren ahí. URL's en el servicio de educación. Hallazgos. Y aquí yo pongo todos los hallazgos. Enumerados. Se identificaron URL's indexadas en el buscador de Google. Las cuales despliegan códigos y sentencias SQL. Las URL's indexadas que despliegan información de base de datos. Y comienza ahí. Lo que usted encontró. Fíjense que esto es un informe simple. Porque son pruebas simples que hicieron ahí. Pero miren cómo se va detallando. Cada evidencia. Y luego cuando yo pongo cada evidencia de lo que se hizo. Entonces luego voy y escribo los hallazgos. El nivel de riesgo. Los anexos. Y los hallazgos. Y las observaciones. Si tengo observaciones que hacer. Míralo ahí. Entonces esto es lo que yo le entrego a mi cliente. Eso es lo que se le entrega al cliente al final. Un reporte de esta categoría. Míralo ahí. Bien detallado. Bien organizado. Con evidencias. Yo le voy a subir esto también al portal. Para que usted vea cómo se hace. Este tipo de reporte. Fíjense que su documentación. Es repetitivo. A la primera parte. Pongo la prueba que voy a analizar el número. Y resumo los hallazgos encontrados. Pero luego me voy a la parte detallada. Mostrando las evidencias de lo que yo realicé. Paso por paso. O sea. Eso es muy pero muy importante. Eso es lo que yo no sé si usted se graba en la mente. Sabe seguridad. Es mucho de documentar. La hizo. ¿Por qué es tan complicada? Por eso que yo le mostré ahora mismo este documento. Porque es una plantilla de las tantas. Y fíjate. Y es otra plantilla que te van a mandar a cada punto. Varias referencias para tú poder llenar ese punto en específico. Pero está bien. Por lo menos la referencia que tiene este documento. Que en la vida real no va a venir así. Ojito. Porque la plantilla de Venezuela. Usted va a tener para. Usted puede saber cómo usted lo va a llenar. Usted va a tener que hacer el taller de la ISO 27001. Que te va a tomar un 10 pasos. Hacerlo y aprenderlo. Y sobre todo la práctica que te va a llevar a ir mejorando. Pero al final. Por lo menos estas plantillas que tengo acá. Sí. En cada punto te van diciendo lo que tú deberías de hacer. Y las referencias. Para tú saber lo que tú deberías de poner aquí. En cada uno. Pero casi siempre es el mismo texto. Y hay una modificacioncita que se le hace. ¿Por qué? Porque ya esta está llena. La normal no es que van a venir llenas. Esta está llena. Ya usted va a conseguir diferentes ejemplos en internet. Sobre las diferentes plantillas. Pero así es que usted debería trabajar. Con ese tipo de documentos. No es que hable con el gerente. Que hizo una reunión. No, no, no. Documentado. Es que le digo que si va a un auditórico. Paso cual. Se lo repito mucho. Porque que eso es lo que pasa. Si va a un auditor. Y usted está dentro del encargado de saber seguridad. Y usted no tiene prácticamente documentación. Procesos políticas definidos. Y bien. Van a acabar con usted. La mínima cosa que pase. Va a decir que fue mala práctica suya. Y es lo que queremos evitar. Bien. Miren. Para la próxima clase. Yo más tarde voy a mandar un link por el grupo. De WhatsApp. ¿Verdad? Usted va a formar. Usted se va a colocar en cualquier grupo. Yo voy a hacer un archivo de Excel. Donde van a tener tres casillas vacías. Usted se pone con cualquiera. Con los nombres. Con los que usted quiera trabajar. El que está solo. Se pone en uno de los grupos solo. No importa. Y luego a otra persona se le agrega algo. O sea. La próxima clase. Yo voy a poner. Un ataque. ¿Qué es lo que usted va a hacer? O el grupo. Porque la próxima clase. Van a hablar más ustedes que yo. Y entre todo. Irán analizando. Usted lo que va a hacer lo siguiente. Usted va a traer. Alguien uno de ustedes. Brevemente. Que no se pase. Por ejemplo. De 10 a 15 minutos. Tiene ese tiempo grabado. Para que no se acceda de ahí. Usted sería en 10 minutos. Como mucho. Hablar del ataque. ¿Cuáles son las ventajas? Desventajas. Que yo no lo voy a poner. Ventajas. Desventajas. Explicar con un gráfico. Por ejemplo. Cómo. Qué es lo que hace. Si el ataque. Y luego. Utilizando Cali. Usted explicarlo. De manera práctica. ¿Cuál es mi objetivo? De esta práctica. Que usted vea. Que la mayoría de ataques. Tengo un videíto de YouTube. De 10 minutos. Siguiendo lo paso por paso. Te lo hace. Que por eso es que debemos de proteger. Casiamente todos los perímetros. Porque es demasiado sencillo. Hackear. Pero es bien complicado. Proteger. Usted vio la contraseña. Como yo la capturé. Como una herramienta. Yo no hice prácticamente nada. La puse a escuchar. Y enciendo que estuvieran tipeando. Je iba a capturar todo. Y en la próxima clase. Vamos a ver un exploit también. Para que ustedes vean. Que yo le puedo insertar un kiloguer. A un sistema operativo desactualizado. Y la gente ni cuenta. Se da que ese kiloguer está ahí. O creo que también le puede tocar. A uno de ustedes presentarlo. Que es una tontería. Hacerlo. O sea. Tú tomas el control de una computadora. A nivel de paso. Si tú no ejecutas 20 líneas de código. Y tú no tienes el control. De una PC. Si está desactualizado. O tiene algún aplicativo desactualizado. Por eso es que vamos a analizar también. Lo que son los vectores de ataques. Ya ustedes saben. Que es el compromiso que tienen de lado de ustedes. Bien. Por el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame José Rafael. Buenas noches. Maestro. La. La explicación. Va a ser por grupo. O uno solo de. No, no. Puede ser por grupo. Va a ser. Cada quien. Uno toma un poquito. Uno habla brevemente. La definición. De qué trata. Ventaja de ventaja. O como. Más bien. De que ventaja de ventaja. De cómo evitarlo. Otro. Puede explicar el funcionamiento. Con un gráfico. ¿Verdad? Como con el diagramita. Por ejemplo. Sí. Para que me entiendan. ARP Spoofing. Por ejemplo. Lecite algo. ARP Spoofing. Ah. Mira ya. Ah. Como mayormente. Lo que hace el atacante. Que tomes de control. Le mande un request. Un rico de bienestar. No tal cosa. Y ya tomé el control. Ya con un gráfico. Y el otro. Ya con su computadora Kali. O utilizando Kali. O si lo quiera hacer en Windows. Por mayormente les recomiendo Kali. Que ya vienen con la herramienta. Es mucho más fácil. Usted explica ya de manera práctica. Lo hace. Práctico. El atacante. Explicando los pasos. No tiene que explicar. Ni que como instaló la herramienta. Si no. Venimos aquí. Ejecutamos este comando. El busca esto. Este comando se usa para tal cosa. Y nos damos cuenta aquí. Que ya. Estamos embeñando la computadora. Y nos damos cuenta los resultados. Ya. Eso es todo. Por entonces ahí. Usted va a ver cada uno. Con los diferentes ataques. Y lo más chévere de todo. Es que usted se va a dar cuenta. La tontería que es hackear. Dígame. José Lezma. Sí. Vamos a utilizar. Para eso. MetaSploy. O B-Box. Sí. Puedo utilizar MetaSploy. Puedo utilizar MetaSploy. Puedo utilizar otra máquina. Que usted tenga con Linux. O puedo utilizar otra. Bueno. Si el ataque lleva con una máquina Windows. La puede utilizar también. La puede subir. No hay problema. Ok. O B-Box también. Cualquiera de ellos. Cualquiera. La idea entre todos. Analizar los ataques. Ok. Bien. Entonces. Nada. Nos estaríamos viendo el próximo jueves. Ya por las accionaciones que tenemos. Sabe que este lo estoy dejando un chingo temprano. Porque el otro jueves. Según veo. Miriam. Más tarde. Ya venga preparado mentalmente. Pero. Una pregunta. Ajá. Usted va a subir la clase. Ajá. Usted va a subir la clase de una vez. Para ver la parte de. La última parte de lo que está aplicando. Para tener el mejor detalle. Sí, sí, sí. Por favor. A veces. Yo no sé qué es lo que está pasando con Google Meet. Porque está durando mucho. Mayormente yo me lo mandaban de una vez. Si llega al menos de una hora. Yo la puedo subir. Y si no. La subo mañana temprano. Le aviso por el grupo. Para que ustedes la tengan. Sí, de acuerdo. Porque así es más fácil para nosotros. Ve bien. Está bien. Tomás. Mientras tanto. No nos preocupamos por los foros que están en el grupo. O en la plataforma. Tomás. Una pregunta. Ah. Pues los foros. Sí. Yo mañana le voy a hablar de los foros también. Déjame. Lo que tengo que actualizar. Esa era una pregunta que le teníamos. Sí. Le foro tú. Sí tenemos que preocuparnos. Tenemos que entrevistar. Y que chequeen link que subió a la primera clase. Que no es el de la clase de nosotros. Parece que una clase anterior. Era por el mismo día anterior. Ah, no. Pues gracias entonces por la aclaración. Dejame verificar. Y el tema de la segunda práctica sería lo que la que hicimos en vivo el robo pasado. Que no va a haber segunda práctica. O sea, prácticamente. No seré la tarea 2. Ya mañana van a tener otra tarea. Por eso va a ser una tarea práctica también. Porque esa tarea va a ser más fácil. Porque esta que ustedes van a hacer. Le va a servir como tarea, ¿verdad? Por grupo. Lo que ustedes van a traer en la próxima clase. Porque te van a traer una documentación. Ah, eso es muy importante. Documentar lo que ustedes hicieron. ¿Verdad? Con la captura de pantalla. Porque luego eso ustedes lo van a subir. A la plataforma. Que le va a servir como una entrega también. Sí. Pues yo no voy a poner las intenciones. Ajá. Si se puede descargar una máquina virtual. Usted sabe de la que ya es armada con vulnerabilidad. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro que sí. La idea es que ustedes experimenten. Con el teletoc. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Con relación, ¿me escucha? Sí, dígame, Marvin. Ok. Con relación a la próxima semana. La actividad que vamos a hacer. El tipo de, por ejemplo, ataque. Que uno va a insincar y eso. ¿Uno va a ir a I1 o usted no va a insincar? No, no. Yo lo voy a asignar. Yo voy a mandar en un rato un link. Donde va a entrar ese link. ¿Verdad? O sea, si ya usted sabe con quién usted va a trabajar. Usted pone los nombres de las dos personas o las tres personas que usted ya se conocen. O si no. Por ejemplo, usted está solo. Usted agrega el nombre suyo en cualquiera de los grupos. Ya cuando se llene la plantilla. O sea, yo comienzo a asignar los temas. Eso lo asigno yo. De acuerdo. El paso tuyo va a ser poner su nombre. Ya el tema se lo coloco yo. ¿Y la cantidad de miembros por grupo, Tomás? Tres. Van a ser tres. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues si no tienen otra pregunta, entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves, si Dios lo permite, y el de norte y el de suya, de este también lo permite. Gracias. 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 Ojalá que decirlo así. Gracias. Bueno. Bueno.